Yeah, yeah E-oh, e-oh, wow Baby, conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime qué tú crees si lo hacemos de nuevo Romper el hielo, entrar en bellanqueo Mami, conmigo, tú vas a la peche Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en la caja te crece Dice que no jangueja, que eso es a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirarle? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera repetirle otra vez Hoy te choas una nota, quiero elevarme No me cedes, quiero montarme Te suelto el pelo como Yandel Tú eres una sanduja, un gaulli como Carly Yo se lo hago rico y a su amiga va a contarle Tengo malas intenciones, que Dios nos guarde Soy un perreo, no estoy pa' que sude la que arde Te echo venir tantas veces con que tú a frontearme Eh, oh, eh, oh, oh Pero ve conmigo, tú tienes un juego Hace tiempo que por ahí no te veo Dime que tú crees si lo hacemos de nuevo Rompe de hielo, entra en el mellaqueo Ese culo se ve cabrón Enferlita o en el esquina y siempre tirame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Dos y treinta, ya yo estoy afuera con el philip Se ve cabrón Enferlita o en el esquina y siempre tirame Cuando esté bella, aquí está nidi Yo siempre le voy a llegar con la 30 y el pini Cuatro y treinta y el philip Mami, conmigo tú vas a la perce Cuando lo sientes, los labios pa' morderse Cada vez que te veo en el caja, te crece Dice que no jangueja caso a veces Y cuando amanece ¿Sabes quién tirale? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez ¿Sabes quién tirale? Yo voy a contestarte ¿A quién vamos a mentirle? Si yo también quisiera arrepentirle otra vez